La palabra es un juego Zulu, juego de mesa, que se juega entre dos adversarios. Es una versión de trece rayas, que se encuentra en muchos países del mundo, pero la versión Umla Balaba es Zulu y tiene una relación muy ligada con la cultura Zulu. La primera persona de introducir este juego aquí fue el año pasado. Y hice eso porque soy presidente y fundador de una fundación que tiene por objetivo principal exaltar o promover la cultura negra en todo el mundo. Siendo un juego africano que tiene mucho valor, así como el ajedrez nacional. Entonces pensábamos que era bueno promover este juego en todo el mundo. Estoy muy impresionado con la inteligencia de la juventud de aquí. Después de poca instrucción me llegaron a Batev, pero no consistentemente. Algunos son más despachos que los otros, duran más para aprender, pero después se superan. Bueno, en Guinea Ecuatorial este año hicimos el segundo torneo. Y pensamos que eso debe ser un torneo anual. Yo no puedo estar presente todos los años, entonces espero que el director del Centro Cultural se preocupe a continuar. Nosotros plantamos las semillas y es para los institutos con quienes vinculamos a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego se aprende, las reglas son muy sencillas. Se aprende en dos minutos. Pero para poder vencer a otro que también sepa jugar, es tan difícil como el ajedrez. Tiene que pensar mucho. No solamente tiene que tener su propia estrategia, pero tiene que saber lo que está pensando el otro. Cuando juegan, cuando hacemos un taller, dejamos a los muchachos jugar entre sí. Y cuando hacen un error, preguntan, ¿por qué hizo eso? Entonces, yo quería decir, no, si hace eso, eso va a suceder. Entonces, así va progresando, progresando. También enseñamos unas pequeñas estrategias, así como rincones, ojos de león, bicicleta, quijales de cocodrilo, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!